Hola a todos y bienvenidos a este tutorial donde vamos a ver cómo convertir nuestro Dropbox en una carpeta monitorizada en Mendeley. Si estáis acostumbrados a guardar vuestros documentos en las carpetas de Dropbox, podremos convertir después estas carpetas en las carpetas monitorizadas de Mendeley. De manera que cada documento que guardéis en estas carpetas automáticamente se actualizarán en nuestro gestor de referencia. Evidentemente, lo primero que tenéis que hacer es tener una cuenta Dropbox y tener instalado Dropbox en el PC, como tengo yo aquí. Y ahora lo que vamos a hacer para empezar es, bueno tengo aquí dos documentos que previamente me he descargado, voy a guardar uno aquí en la carpeta Mendeley PDFs. ¿Vale? Y voy a guardar el otro documento en Mendeley PDFs. ¿Vale? Para que veáis cómo es el funcionamiento. Vale, ya tenemos dos documentos guardados en nuestra carpeta de Dropbox. Ahora lo que tenemos que hacer es convertir esas dos carpetas en la Watch Folder. ¿Vale? La Watch Folder, como sabéis, se encuentra en la pestaña de Mendeley en File, Watch Folder. Aquí lo tenemos. Que significa carpeta monitorizada. Cuando nosotros hacemos clic en la carpeta monitorizada, como veis, lo que aparece es la estructura, el directorio de nuestro ordenador. Puesto que hemos instalado previamente Dropbox, veis, lo tenemos aquí, yo puedo desplegar y en este caso he querido que veáis que se pueden elegir varias carpetas como carpetas monitorizadas. Entonces, ahora lo único que tenemos que hacer es señalar que esta carpeta, que se llama Mendeley PDFs y esta carpeta, que se llama Mendeley ITFG, pues sean nuestras carpetas monitorizadas. Decimos OK y fijaros, me lo ha hecho tan rápido, ya me ha automáticamente, veis, estos dos artículos que aparecen aquí son los dos artículos que yo tenía ya, que acabo de guardar en las carpetas de Dropbox y automáticamente me ha detectado y me las ha subido como nuevos documentos a Mendeley. Ya puedo darle aquí y ya veo que aquí tengo el primer artículo y este es el otro que había guardado, ¿vale? Este de los glaucomas. Y ya está. Como veis, todo es muy sencillo y, bueno, es una manera, pues, de unir la aplicación Dropbox con Mendeley Desktop. Un cordial saludo y gracias por vuestra atención.